Agredió a su expareja sin importar que se encontraba embarazada. Este sujeto que se muestra tranquilo ante las cámaras, le propinó un tremendo puñete en el rostro a la madre de sus hijos tras una acalorada discusión. Marilyn Soto Álvarez tiene ocho meses de gestación y fue atacada en su propia casa, ubicada en el asentamiento humano Virgen de María, en San Juan del Urigancho. Algunos vecinos sostienen que el agresor identificado como Héctor Cotrina Saucedo no había actuado de esa manera anteriormente y aunque suene increíble, señalan que en este caso la víctima habría causado el enfrentamiento. La chica tenía otra pareja ya, incluso la embarazada de la otra pareja. El muchacho que era su esposo sí venía a ver a sus hijos, estaba bien con sus hijos, ¿no? Se los llevaba a pasear, todo. Nunca le ha pegado, no, mirá, pero que nosotros vivíamos ahí nunca le ha pegado. Hasta el lugar de los hechos llegaron representantes del Ministerio de la Mujer para conocer cómo ocurrió la agresión. Lo llamativo del caso es que la víctima de agresión acudió esta mañana a la comisaría de Cantorrey para retirar la denuncia que había hecho contra su expareja. Los familiares evitaron el contacto con la prensa y prefirieron no explicar por qué optaron por dejar de lado la denuncia contra el agresor. Vamos a ver en qué contexto se ha dado la denuncia. Vamos a ver en qué contexto se ha dado la denuncia. Vamos a ver en qué contexto se ha dado la denuncia. ¡Gracias!